Amar latino, la conocí hace dos semanas Única para mí, te lo juro, mamá Si está contigo allá en Soto Habana Che, veis y momen, todos tranquilos Yo me cito y me pongo listo Para la próxima nación Después de eso me hace huevos Plátanos, gritos y queso fresco Filosofamos de un mundo urbano América Latina menos un champano No me besa, me muerde la boda Celosa como a Pedro Infante De Chaveta al baño, a Vesta Charles Pero ojalá su amiga, otra y otra vez Solo quiero hablar, que tanto cero Aquí se divide, nadie tiene cero Así es la jugada, nunca hay porteros Hay tantas gorristas que no tengo miedo Si no es esta, soy ¡Gracias! ¡Gracias!